Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por los octavos de final de la League Cup 2023, América se enfrentará a Nashville Las Águilas llegan a este encuentro tras vencer por la mínima diferencia frente a Chicago Fire Mientras Nashville viene de dejar fuera del certamen a Cincinnati por la tanda de penales Este compromiso está programado para el día martes 8 de agosto a las 6 de la tarde, hora de México El Paris Saint Germain quiere a su Fatih Según medios españoles, el club galo está preparando una oferta por el joven jugador Quien es del agrado de Luis Enrique, director técnico del club francés La situación del Barcelona no es clara, pues están a la espera de lo que ocurra con Ousmane Dembélé Quien estaría por ir al PSG Y de Franke sí, quien irá al fútbol árabe Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video